La Intendencia de Paisandú firmó ayer un contrato con una consultora en infraestructura reconocida dedicada a la arquitectura contemporánea y urbanismo para intervenir el frente costero del departamento. El plan maestro comprende la intervención de un espacio de 350 hectáreas sobre el río Uruguay que se extenderá desde el puente internacional José Artigas hasta la desembocadura del arroyo Sacra y abarcará la creación de áreas dedicadas a la cultura, el deporte, el desarrollo inmobiliario, la innovación y el conocimiento. El proyecto será liderado por el arquitecto Jason Long, integrante de la empresa mundial OMA Office Metropolitan Architecture del arquitecto holandés Rem Collas. La OMA tiene en su haber diversas obras de arquitectura y solo a los efectos de enumerar algunos podemos citar la Biblioteca Nacional de Qatar, construida en el año 2018, un museo en Australia y la Galería Lafayette en París. La Intendencia de Paysandú invertirá en este proyecto un millón de dólares, fondos considerados en el fideicomiso Paysandú II. Pero para saber un poco más de este proyecto, cómo surgió la iniciativa y qué aspectos involucrará la obra es que estamos ya en contacto esta mañana con el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Olivera, buenos días y bienvenido a otra mañana. Buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes acá desde la Eroica. ¿Está mismo allí en Paysandú? ¿Cómo amaneció la mañana en el departamento? Acá un día espectacular, precioso día, despejado, una temperatura agradable, así que un lindo día para disfrutar de Paysandú, del río, de todas las cosas lindas que tenemos. Muy bien. Olivera, antes de adentrarnos en el proyecto en sí mismo, me gustaría consultarle ¿por qué considera que es necesario un proyecto de estas características en el departamento? A ver, usted sabe que Paysandú hace muchos años se identificó con una matriz muy ligada a lo industrial. Década del 40, del 50, un grupo de gente entendió que todos los huevos había que ponerlo en una sola canasta y era el tema industrial. Obviamente que nos trajo aparejado una época de esplendor, donde teníamos, a ver, aceiteras, teníamos curtiembres, teníamos azucarera, teníamos fábrica de cerveza, teníamos lácteas, teníamos un montón de industrias que le dio trabajo a mucha gente y que perfilaron una sola matriz productiva que era viable. Lamentablemente, así como fue exitoso y fue súbito ese crecimiento, la espuma bajó tan rápido como subió sobre los fines de los 90, en el año 2000, los industrieros quedamos como que enredados en un bucle del tiempo durante 20 años discutiendo a ver qué íbamos a hacer. O sea, porque añorábamos volver a lo que éramos y pensábamos que algún día iba a llegar a una industria que le iba a dar trabajo a mil, dos mil, tres mil personas, cosa que no pasa y cosa que seguramente no va a pasar, porque ha cambiado eso. Entonces, entendíamos que había llegado un momento de, primero, poner más huevos en más canastas, pero sobre todo apostar a cosas que teníamos, que la naturaleza fue generosa con nosotros y que estábamos de espalda y fundamentalmente el río. El río que en otros lugares es utilizado como, obviamente, un factor de desarrollo, un elemento catalizador, algo que uno va a muchos lugares del mundo a ver, obviamente, la convivencia de la ciudad con el río y eso mismo es un atractivo. Bueno, en Paisanduno lo era, lo era de forma muy tímida. Entonces, bueno, en la campaña electoral coincidimos con todos los candidatos a la intendencia de que era necesaria una mirada de largo plazo y así que la taba cayó para este lado en la elección, cumplimos con la palabra empeñada, pero a su vez decidimos convocar a gente que, bueno, que es número uno en el mundo en este tipo de trabajo, ¿no? Sí, concretamente en una entrevista consignada al semanario Búsqueda, usted dijo que trabajar con la OMA y en especial contar con el respaldo del arquitecto Culas, era como tener al Mick Jagger de la arquitectura. ¿Cómo nace este vínculo con la OMA? Puntualmente nosotros cuando asumimos este trabajo, que si bien se cristalizó ayer el sinceramiento del acuerdo, lleva más de un año de trabajo por gente que tiene un nivel de exigencia importante, así que teníamos que ir consiguiendo mucho material y suministrándole mucha cosa. Pero ¿cómo arrancó? Hicimos una serie de consultas en distintos estudios internacionales y nacionales, nos comunicamos con ellos, así como que se manda un correo, se explica quiénes somos, se explica cuál es el desafío nuestro y a lo que aspiramos, los términos de referencia, y bueno, se contestó, se mostraron interesados en la propuesta y en el desafío, y a partir de ahí comienza la vinculación. Bien, en esa misma nota usted destacaba que el proyecto trascendía las urgencias coyunturales y que tenía el objetivo de dar una forma a la ciudad de Paysandú postindustrial, como usted recién mencionaba, a través de la generación, de la inversión y el empleo. ¿Tiene una idea estimada de cuánto tiempo podrían llevar estas obras y de qué cantidad de empleo estamos hablando? A ver, nosotros de acá en más tenemos seis meses por delante para que esta gente, para que OMA pueda desarrollar el plan. Obviamente acá ahí supondrá, por un lado, obviamente de lo que ellos crean viable, por otro lado de lo que la propia sociedad civil, la sociedad civil, Paysandú, los distintos grupos de interés de Paysandú puedan aportar al proyecto, y ahí sí es generar una síntesis. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese plan tendrá obras públicas, por supuesto, obras públicas que habrá que hacer, pero habrá también lugar para obras vinculadas a los desarrollos privados. Entonces estamos hablando de varias decenas de millones de dólares, si no son cientos de millones de dólares, que van a venir aparejados con este plan, en donde los públicos tendremos que poner algo y, bueno, habrá espacio para la inversión privada en tanto y en cuanto sea atractivo. Y ahí viene la justificación de porque OMA, más allá de la calidad técnica, es una marca. Tiene una marca que es tenerlo a Mick Jagger. Es como que usted quiere hacer una película y dice, bueno, lo voy a llamar al pachino, lo voy a llamar a un actor famoso, y usted se va a asegurar que su película se va a ver, se va a vender. Y eso es parte también un poco de la justificación de la contratación. O sea, estamos hablando de algo que tampoco está pensado para la urgencia de los 3, 4 años que nos quedan. Si hubiéramos pensado por eso, seguramente hubiéramos hecho otra cosa. Pensamos en los próximos 20, 25 años de Paysandú, ¿no? Bien, y en cuanto a la financiación, también leíamos en la introducción que la comuna va a invertir en este proyecto 1 millón de dólares, que son fondos considerados del fideicomiso Paysandú 2. ¿Cómo es concretamente la forma en que se va a financiar este proyecto? A ver, concretamente lo primero es contratar esta consultora para los que tenemos recursos justamente, así como usted acaba de decir. Y en segundo orden, después tenemos dinero reservado para determinadas obras públicas que queremos y aspiramos a llevar adelante, vamos a ver ellos con qué tipo de diseño y con qué propuestas nos vienen, pero aspiramos, por ejemplo, a hacer una rambla nueva en la parte norte de la costa, y ahí eso va a insumir unos cuantos millones de dólares, digo, que ya tenemos previsto de dónde sacarlos, y hay que invertirnos ahí. Estamos hablando de entre 6 y 10 millones de dólares. Y después, por supuesto, el espacio para el privado. Ahí va a haber mucha inversión, creemos que ya tenemos gente interesada, que ha mostrado interés, y que seguramente conforme vaya avanzando esto, bueno, se va a ir afinando un poco la lupa, ¿no? Bien. Olivera, otra de las ideas que usted maneja con este proyecto tiene que ver con un edificio universitario, y para eso ya estableció algunos contactos con la Universidad de la República. ¿Cuál es concretamente la idea que usted maneja, y qué tan avanzados están estos diálogos? A ver, empecemos de lo más a lo menos. Paisandú ha definido con sus distintas fuerzas sociales, todos los partidos políticos, la Junta Departamental, hemos llegado a un acuerdo en donde hemos dicho, no hay obra más importante para el departamento que la instalación de una sede única de la Universidad de la República. ¿Por qué le digo sede única? Paisandú es el departamento con mayor matrícula universitaria de todo el interior del país. Mayor matrícula universitaria de todo el interior del país. Pero los edificios donde se prestan los distintos servicios universitarios, donde se imparte estudio, están disgregados, porque así ha crecido la Universidad de Paisandú. Ha ido creciendo y ha ido ocupando lugares. Y por eso entendemos que llegó el momento de que tenga un solo edificio. Y bueno, en su momento hicimos un ofrecimiento a la Universidad de poder radicarse en la costa, pero estamos en plena charla con la Universidad. Lo más importante es que se dé eso en Paisandú. Si no es en la costa, ya hemos ofrecido otros lugares, pero bueno, estamos encaminados a que eso sea, seguramente lo más importante que le pueda pasar a Paisandú a corto plazo. Bien, Intendente, ahora quizás le cambie un poco. La reunión finalmente fue ayer. Tuvieron la posibilidad de contar con la presencia de este arquitecto allí a través, de manera virtual. ¿Qué tan entusiasmado se mostró este arquitecto en el inicio de este proyecto allí? ¿Y por qué lo consideraron atractivo? Usted sabe que contamos con la presencia virtual, como usted bien dice, del arquitecto Rem Holhas y con el arquitecto Jason Long, que es socio de OMA y quien va a tener a cargo el trabajo ejecutivo de hecho de venir a Uruguay. Va a venir a Uruguay ahora el 6 de marzo con todo el equipo. Y para mi sorpresa, le tengo que decir, esta gente maneja proyectos de 100, 200, 300 veces más envergadura de lo que estamos hablando acá. Pero llega un momento en donde el desafío no pasa por el monto económico. El desafío pasa por eso, por el desafío. Lo pasa por lo que se presenta como situación de hecho previa y por lo que ellos pueden hacer para transformar esa realidad. Entonces, los vi realmente sumamente entusiasmados. De hecho, las palabras del propio arquitecto Colhas lo decían. Nos entusiasma estar en América del Sur, que no hemos estado prácticamente, y este proyecto en particular. Así que, para ellos, es también un desafío estar en este lado del mundo, donde han estado todas partes del mundo, menos en esta zona. Y bueno, trabajar con algo público no es una experiencia que ellos tengan. Así que también, por ese lado, desafiante. Creo que es algo lindo y que va a interpelar. De hecho, ya hay una discusión de por qué de afuera, por qué no. Bueno, yo creo que es buena esa discusión. Es sana, pero estamos convencidos de que haber traído a los mejores también tiene sus bondades. Muy bien. Intente, sé que usted tiene más compromisos. Desde ya le agradezco por habernos atendido esta mañana. Pero me gustaría, un poquito antes del cierre de la entrevista, cambiarle un poco de tema. Porque ayer se conoció la cifra que va a destinar finalmente el gobierno al Fondo Coronavirus. Y le consulto esto porque el Fondo Coronavirus había financiado, de alguna manera, los jornales solidarios en las diferentes intendencias de los distintos departamentos. Y había una propuesta muy fuerte en el Congreso de Intendentes de extender esta modalidad de jornales solidarios un año más. Usted en particular, ¿cómo ha visto la situación allí en el departamento? ¿Es proclive a que esta idea continúe? Lo primero que le digo es la experiencia de los jornales solidarios ha sido absolutamente positiva, ¿no? Muy positiva, muy positiva. En ese sentido tenemos que destacar que el gobierno haya impulsado esto. Y si usted me pregunta, yo creo que estamos en momentos de que a partir de una experiencia positiva, reeditar la experiencia positiva. Yo soy de la idea de que este programa debería reeditarse en el sentido de hacer una nueva convocatoria, darle la posibilidad a más gente. Habrá que revisarlo, todos podemos poner un poco, pero bueno, creo que es bueno y es necesario seguir incluyendo gente de la forma que lo hizo el plan de jornales solidarios, ¿no? Bien, Intendente, le consulto también cómo está viendo este cierre de temporada turística de cara a ahora que queda el fin de semana de carnaval todavía por delante y que el destino terma se ha vuelto un destino prácticamente ya de todo el año. ¿Cómo ha visto el movimiento por allí, por el departamento? ¿Qué balance puede hacer de lo que ha sido esta temporada allí? A ver, felizmente hemos tenido este récord de concurrencia, muy buena concurrencia. Quizá también ayudados un poco, vamos a ser claro, por el clima, ¿no? Porque más allá de que el destino terma, si la ciudad empieza a vivir y nuestras playas empiezan a vivir también un momento muy bueno, lo cierto es que ha sido un enero lluvioso, con las temperaturas, más allá que algún día hemos tenido altas canículas, pero otros días han estado más frescos, días espectaculares como para hacer termas. Y bueno, nuestros dos centros termales han estado de parabienes en ese sentido. Empezamos dentro de poco tiempo, pocas semanas, con obras de... van a superar el millón de dólares en Guavillú, así que vamos a estar mejorando la infraestructura del servicio del turista. Lo mismo que vamos a estar inaugurando una nueva piscina en Termas del Mirón, las únicas termas de aguas saladas del país, que son una joya. Así que bueno, estamos preparándonos para este desafío también, que es esta industria sin chimeneas, ¿no? Muy bien. Intendente de Paisandú, Nicolás Olivera, le agradecemos enormemente estos minutos que ha compartido con nosotros aquí en Otra Mañana. El agradecido soy yo. Les mando un gran abrazo. Cambiar por Otra Mañana